Las mañanas en Onda Fue la Prada Manuel Robles, bienvenido Muchas gracias Bueno pues toca el momento de hacer un balance Ya que estamos tocando el final de esta legislatura Una legislatura que tengo la sensación señor alcalde Que ha sido dura, difícil, complicada Ha habido muchos elementos externos que han influido de una forma Creo que gravosa para poder gestionar una ciudad de una forma factible La crisis ha sido demoledora Pero ustedes han estado ahí A pesar de la dificultad, a pesar de cómo se han ido desarrollando Por parte del gobierno central y del gobierno autonómico Todas las cuestiones creo que se han conseguido logros Que son pioneros no solamente a nivel España Sino a nivel incluso Europa Porque tengo que decirle que he leído algunos medios incluso en Polonia Hace muy poco tiempo poniendo a Fuenlabrada como ejemplo de buena gestión Bueno la verdad es que es agradable empezar con esa información Que la desconocía de que Fuenlabrada ha sido un referente en Polonia Bien, yo creo que en sus preguntas y en su intervención Pues prácticamente hay una gran coincidencia Ha sido una legislatura compleja, difícil En nuestra ciudad como lo ha sido en España Y en la comunidad autónoma Y por lo tanto pues también en nuestra ciudad No cabe la menor duda que la crisis económica en la que vive nuestro país Pues también ha repercutido en Fuenlabrada Hemos sufrido unos importantes recortes económicos Tanto en la participación de los ingresos del Estado Como en los propios proyectos o colaboración con la comunidad autónoma de Madrid Eso ha representado, pues nosotros lo hemos cifrado en esta legislatura En una pérdida de cerca de 17 millones de euros Que tenían que haber venido a nuestra ciudad En cuanto a aportación al ayuntamiento Por parte de las dos administraciones Y que bueno, pues hemos podido En este caso debido a la situación saneada De las cuentas y de la economía municipal Somos el sexto municipio de España Con la economía más saneada Nos ha permitido pues también hacer frente Y en muchos casos pues tener que suplir A lo que tenían que hacer otras administraciones Sobre todo en el campo de las ayudas a las familias Todo lo que tiene que ver con los aspectos sociales Y dentro de lo que ha dejado el propio Ministerio de Hacienda A los ayuntamientos en general Y en particular a Fuenlabrada Pues hemos hecho también un esfuerzo importante en inversión Hay que tener en cuenta que la ley de estabilidad presupuestaria Del gobierno de España Ha impedido en gran medida A los ayuntamientos españoles hacer inversiones En ese sentido Pero bueno, nosotros dado a esa economía Hemos podido hacer un paquete de mejora de algunas cosas Y de mejora en muchas infraestructuras municipales Que yo creo que también ha sido importante A la vez de generar empleo en este momento Señor alcalde Hablando precisamente de inversiones Se ha hecho una inversión importante De 30 millones de euros Que no son poca cosa Bien suponiendo además que Estabas hablando de una cosa muy clara Y es que tanto el gobierno central Como el gobierno de la comunidad No han cumplido en muchísimos aspectos Que luego iremos tratando más detenidamente Pero de hecho se han hecho inversiones importantes De un montante de unos 30 millones de euros aproximadamente En cosas, bueno, pues yo creo que muy lógicas Y muy obvias Pero muy necesarias para el ciudadano Esto hay que recordarlo también Sí, hemos puesto mucho énfasis En mejora de instalaciones públicas De aquellas que más usan los vecinos y vecinas de Fonlabrada Hemos hecho también inversión En lo que tiene que ver con la mejora urbana De algunos determinados barrios Y algunas determinadas infraestructuras De la propia ciudad Y tengo que indicar Que lo más importante en este momento Es que dada esa situación económica saneada del ayuntamiento En el futuro Fonlabrada va a tener Una capacidad de inversión pública A través del ayuntamiento Muy importante de cara a los próximos años Que de esa forma podemos coparticipar También pues en la generación de empleo Y actividad económica en la ciudad Una vez que hemos conseguido también Gran parte de los ayuntamientos Que el gobierno de España Entienda que sobre todo aquellos superávit que se dan Pues mejor que ir a los bancos va a la inversión Va a los ciudadanos Y por tanto yo creo que en esa situación Y luego hemos puesto Gran acento En todo lo que tiene que ver Esas políticas de acompañamiento A las familias de Fonlabrada Quiero destacar aquí Toda la política de becas que hay Las ayudas que damos a comedor escolar Todo el tema que damos ayuda a familias Que están pasándolo mal Fuimos la primera ciudad española Que creó una oficina De intermediación contra los desahucios Que hoy está siendo un referente Donde muchos municipios se miran Y que yo estoy convencido Que en la próxima legislatura Sobre todo en aquellos que gobierna el partido Que gobierna el partido socialista Se van a poner en todos en marcha Y eso es una iniciativa pionera de Fonlabrada Que nos ha dado gran resultado Y además yo creo que Ahora que tanto se habla de transparencia Yo creo que aquí todo es muy transparente Y lo digo porque A las pruebas me remito Además como ciudadana en este caso No como periodista Ustedes han invertido por ejemplo En la mejora de los centros educativos Algo que le correspondía A la Comunidad de Madrid Y que no se ha llevado a cabo Por ejemplo Hablando un poco del tema de inversiones Y demás Por otra parte En cuanto a la ayuda a las familias En el caso de los desahucios Son 700 expedientes más o menos Los que se han tramitado Aproximadamente Pero no solo esto Sino que también ustedes Aunque luego el gobierno Lo ha matizado Y lo ha tomado como suyo Con diferentes matices Ustedes presentaron Que cuando alguien Bueno Es desahuciado Y le quitan su banco Que las plusvalías Sean pagadas por el receptor del banco Esto ustedes lo llevaron a la federación Y de la federación Bueno el gobierno lo hizo suyo Con esos matices propios Sí con algún matiz Bueno yo creo que nos tenemos que sentir En ese caso Me siento orgulloso En el sentido De que esa propuesta Que fue una propia iniciativa Del grupo socialista En el ayuntamiento de Fuenlabrada Que se trasladó en un pleno Y que posteriormente Se trasladó a la federación española De municipios Conseguí que la hiciera suya Eso se elevó al gobierno de España Bueno tenía sentido Que un ciudadano Que era desahuciado Que perdía su vivienda Pues a la misma vez Tuvenía que pagar la plusvalía En este caso Para que lo más lógico Es que lo pagarán Sobre todo cuando hay entidades financieras Lo pagarán las entidades financieras O los bancos Esto fue aceptado Y es verdad Que el gobierno lo hizo Pero lo hizo matizado Salvó a los bancos En este caso Y al final Pues lo que ocurre Es que al final Jugó con el café De los ayuntamientos españoles ¿No? En ese sentido Pero bueno Yo creo Que en cierta medida Conseguimos un nicho importante Pero también le tengo que indicar Una cosa que muy poca gente conoce También Fuenlabrada Llevó una iniciativa Me correspondió llevar una iniciativa A la Federación Española de Municipios Cuando todo el tema Del plan de proveedores A los ayuntamientos Donde no era razonable Que si los bancos Habían comprado al 1% El dinero en Europa A los ayuntamientos Los cobraran 6 Es verdad que Fuenlabrada No tuvo necesidad De acogerse al plan de proveedores Pero llevé esa iniciativa Para exigir al gobierno Que permitiera la refinanciación De esa carga Digamos Con los bancos Y porque no era razonable Que el gobierno Cobrara al 5 y pico por ciento De intereses A los ayuntamientos Cuando el mercado normal Estaba en ese momento En el 2 y pico En el 3 por ciento Eso ha significado Un gran ahorro Para miles de ayuntamientos españoles Que es verdad Que a Fuenlabrada No le afectaba Por no tener que ir Al plan de proveedores Pero aquí me parece Que Fuenlabrada Siempre ha actuado A la vanguardia De la solidaridad Con los municipios Que la han pasado mal En el caso No es una cuestión Más que de sentido común Quiero decir Lo que acaba de explicar Creo que estos días son cuatro Por mucho que seamos Algunos más de letras Que de otra cuestión Hablando de economía Y voy a retroterrar Un poquito A lo que hablamos Al comienzo Señor alcalde Y hablando precisamente Del plan de acreedores En este caso Ninguna industria De Fuenlabrada Ninguna empresa De Fuenlabrada Debido a las ayudas Que han recibido Parte del ayuntamiento De Fuenlabrada Ha tenido que acudir A ese plan De proveedores Y ni a esta ley europea Ni tampoco Y comunitaria Es decir Se están cumpliendo Las normas Taxativamente Por más que no estemos De acuerdo Se pueda estar Más o menos De acuerdo con ellas Pero se están cumpliendo A rajatabla Y esto es Lo que indica Una economía saneada En el ayuntamiento De Fuenlabrada Le voy a dar Dos o tres datos De referentes Uno Estamos cumpliendo Una ley de estabilidad Impuesta por el gobierno De España Que tenemos que cumplir Aunque como bien Se ha comentado No coincidamos En grandes términos Con ella Y dos Tenemos que cumplir La ley de morosidad Que se llama Es decir Pagar a los proveedores Y a las empresas Que trabajan Para el ayuntamiento Pues en torno A entre 30 y 60 días Y si está yendo Un plazo de 20 días Perdón el señor alcalde Si no me equivoco Efectivamente El ayuntamiento De Fuenlabrada Está pagando Como una media De 20 días Es decir Estamos en este momento Si uno entra En la página web Del ministerio De Hacienda Porque se nos ha exigido Dar los datos Pues estamos en este momento Entre los primeros Ayuntamientos españoles Que pagamos Más rápidamente Con aquellos Hay que tener en cuenta Que esto Es muy importante También Porque de lo que es El funcionamiento De la ciudad De proveedores Hacia el ayuntamiento Pues también Hay muchos trabajadores Detrás No solamente Es el tema De las empresas Sino que hay muchos Trabajadores Si un ayuntamiento Paga en condiciones Y paga tiempo O en general Las administraciones Pues eso favorece También a la estabilidad De esas empresas Que trabajan Para los ayuntamientos En términos globales Y por lo tanto Estabiliza empleo Y por lo tanto En ese sentido Pues a nosotros Nos parece Que también Es una corresponsabilidad Que tenemos que ejercer Y la ejercemos Digamos Entre los mejores Ayuntamientos de España Pues ir dando Con esta cuestión Precisamente Y hablando de nuevo Del saneamiento De las cuentas Del ayuntamiento De Fuenlabrada En este ayuntamiento No se ha cesado A nadie en la plantilla Es decir Se mantiene la plantilla Se pagan los trabajadores De forma rigurosa Y no solo eso Sino que se han ampliado En algunos casos En 2.400 puestos laborales Si no tengo mal las cifras Pues con el motivo De la creación De nuevas bibliotecas O de nuevos centros culturales En este caso ¿No? Por ejemplo Bueno En primer lugar Hay que indicar Que sepan todos los ciudadanos Que la ley de estabilidad Y los decretos Del gobierno de España Impide a los ayuntamientos La contratación Nueva contratación Eso es un hándicap Porque las ciudades Siguen creciendo Y por lo tanto Aquello que apostamos Por los servicios públicos Pues nos parece Que es importante Ese incremento Dicho esto Solamente hemos tenido Autorizaciones En el caso De ampliación de plantilla Para los temas Que tienen que ver Con nuevos servicios Y por ejemplo Ha puesto usted El dato De una nueva biblioteca Pues hemos tenido Que contratar Personal Y por lo tanto Hemos tenido La autorización oportuna Pero está bien dicho Es decir El ayuntamiento No ha disminuido En plantilla De los servicios públicos Al contrario Ha aumentado En la línea Que se nos ha permitido En ese sentido Y dos Efectivamente Los trabajadores Del ayuntamiento De Fuenlabrada Y todas sus empresas Públicas Cobran puntualmente No hemos tenido Ningún problema En ese sentido Seguramente En los ojos Y los recuerdos De los vecinos Pues habrán visto Infinidad De conflictos En ayuntamientos En términos generales Ante la situación De crisis Que se ha vivido En Fuenlabrada Esto no ha existido Y por lo tanto Pues yo creo Que también es una satisfacción Que está siendo Muy reconocida Por parte De los sindicatos De clase Que representan A los trabajadores municipales Yo tengo una conclusión Entonces muy particular Es decir Si se generan Nuevos espacios De actuación Hay la posibilidad De generar empleo Con lo cual Me voy a mojar un poco Quiero decir Si no se hacen estas cosas Es porque no se quieren hacer Porque la posibilidad cabe Si la hay Yo soy muy Mire Hay una situación curiosa Con las leyes del gobierno Que El gobierno Ha puesto Un techo de gasto A los ayuntamientos Que no podemos pasarnos Y para este año Ha sido el 1,4 No lo podíamos pasar Bien Dicho esto Pues lógicamente Hay ayuntamientos Que por diferentes motivos Han dado superávit En sus cuentas Es decir Ha habido más ingresos Que gasto Yo soy un vecino Y diría Bueno Esto no es normal Que el ayuntamiento Se lo gaste En mejorar las condiciones De la ciudad Bueno pues Estaba impedido Por parte del gobierno De España No lo impedía Si había superávit Había que pagar La deuda financiera Es decir Daba preferencia A los bancos Es verdad Que conseguimos A través de la Federación Española De municipios Una nueva iniciativa De los ayuntamientos Socialistas Que ese superávit Pudiera ir a inversión Cosa que es Un elemento Para también Generar empleo Y para crecer Y para crecer Efectivamente Y para mejorar Las condiciones De la propia ciudad Eso lo hemos conseguido Es verdad Que el gobierno Autorizaba Solamente Unas determinadas Inversiones Que no generasen Gasto corriente Sino que eran Fundamentalmente De mantenimiento De lo que es La propia ciudad En sí Pero bueno Ha significado también Concursos públicos Empresas que han contratado Trabajadores Darle un dato Que no hay que estar satisfecho No lo digo Desde la satisfacción Porque yo creo Que en cuanto hay un ciudadano En desempleo Hay que seguir trabajando Entre todos juntos Pero El dato significativo Es que Fuenlabrada De todos los municipios De la zona sur Ha sido el que más Ha bajado el desempleo En este momento Un 10% Cerca de 2.400 personas Que se han incorporado Es verdad Que con las políticas Del gobierno de España Es un empleo precario Es un empleo Digamos Que ha bajado Inclusive El tema salarial Y por eso Pues algunos trabajamos Para que haya un cambio De gobierno En este país Y lógicamente Pues se hagan Políticas activas Desde lo público Que sea capaz también De arrastrar De inversión privada Yo soy muy keynesiano En lo que es Mi trayectoria política En cuanto a la economía Es decir En situaciones de crisis Sobre todo Es lo público Lo que tiene que arrastrar A lo privado Eso es lo que no ha hecho El gobierno No ha movilizado Activos económicos Para la inversión Y eso pues lógicamente También ha conducido A que Estén las situaciones De desempleo Que hay en nuestro país Además si tenemos Señor alcalde En cuenta varias Yo creo que Insisto Muchas cuestiones De sentido común Que además el ciudadano No es tonto Por mucho que muchas veces Muchos políticos piensan Que el ciudadano No se entera de nada Los ciudadanos Nos enteramos de todo Otra cosa es que tengamos Que asumir A veces lo que venga Pero no es la ciudadanía La verdad en este caso Porque se ha movilizado En todos los sentidos En todas las maneras Sabidas y poder Pero cierto es Como usted apuntaba Que si queremos una estabilidad A nivel ciudad Y usted y otros muchos ponentes Lo comentaban muy bien En el foro de las ciudades La ciudad La mueble El ciudadano No hay otra forma No hay más Es decir Es una regla de tres directa Y se mueve Pues con esas ayudas A las familias Como usted apuntaba Si no me equivoco Unas 28.000 personas Que corresponden más o menos A unas 9.000 familias Que están percibiendo Ese dato es correcto Es correcto ¿Verdad? Sustento tanto A nivel de alimentos Como sustento Para pagar el gas Luces Es decir Nos han cercenado Los derechos básicos Y ustedes han podido Con una economía sanada Y una política correcta De social Fundamentalmente social Arreglar esto Bueno O por lo menos Minimizar los daños Bueno por lo menos El papel que a veces Podemos hacer Desde los ayuntamientos Que es Meter elementos paliativos Ante una situación De crisis Para que No repercuta En la cohesión social De la ciudad Y que no se quede nadie Con las posibilidades De ayudas De su administración Más cercana Que es el ayuntamiento Para temas tan básicos Como los que usted contemplaba Y eso es un papel Que hemos tenido que jugar Y lo hemos jugado Con satisfacción Porque eso es algo Que va Muy interiorizado En los socialistas De Fuenlabrada Que tiene que ver Con las políticas sociales Daba usted un dato Que es significativo Cerca de 9.000 familias De Fuenlabrada A lo largo De esta agilidad Han recibido Un tipo de ayuda Por parte De su ayuntamiento Ante situación De esta crisis económica En los temas Que usted comentaba Pero a eso hay que añadir Cerca de 15.000 niños Y niñas Que las familias Han recibido Ayuda Beca Ante la retirada Por parte De la Comunidad de Madrid En la política de becas En temas que tienen que ver Con el libre material escolar Somos el primer ayuntamiento De España Que damos becas Para 0.3 Y además 700 niños Si no me equivoco Que tienen la beca Para comedor escolar Sí, efectivamente En torno a 700 Son 750 La media De niños y niñas Que reciben ayuda Del ayuntamiento Incluidos los meses de verano Porque esos niños Y esas familias Tienen que alimentarse Comen todos los días Tienen esa mala costumbre Y entonces Bueno, pues Pero no solamente ahí Quizás a lo mejor Es menos conocido Porque hemos puesto Nosotros mucho énfasis En todo el tema educativo Pero por darle un dato Hay cerca de 500 mayores Que tienen teleasistencia Donde el 50% Es del ayuntamiento De Fuenlabrada Es decir Que tuvimos que ampliar Inclusive O la ayuda a domicilio Digamos Que se trabaja En paralelo A aquellas personas Que tienen dificultades Pero que no están En el marco De la ley de dependencia Y que realmente Nosotros estamos Manteniendo la ayuda a domicilio A esos mayores O a esas personas Que tienen determinada discapacidad Y que todavía No han sido evaluadas Para la ley de dependencia Eso también tiene un significado Y además Todo este paquete De agenda social Que hemos hecho Tengo que Dar una Bueno No es una primicia Porque lo he dicho Ya en muchas ocasiones Bueno saben que este año Este próximo curso Lo hemos extendido FP y bachillerato Con lo cual se van a incorporar Cerca de 5000 Alumnos y alumnas A esa etapa Las Fuenbecas Las Fuenbecas Y luego En segundo lugar Tengo que indicar Que también he lanzado Que en la próxima legislatura Si así lo consideran Los ciudadanos Vamos a extenderlo Al mundo universitario Sobre todo En aquellos Personas de renta Más baja Para que tengan posibilidad De que sus hijos Puedan acceder A la universidad Sobre todo Cuando les viene El tema de la matrícula Fuenlabrada Está en condiciones De poder hacer Todo ese paquete Ese paquete De ayudas A las familias Hemos puesto Hemos puesto Mucho énfasis En el campo De la educación Porque entendemos Que la educación Es lo que Se consigue La igualdad Y dentro De la igualdad Se consigue También la justicia Social Y esto es un poco Yo creo que es una cuestión De justicia social Porque efectivamente El derecho al estudio El derecho a la educación Lo tenemos todos Lo que pasa que También es cierto Que esto viene De los ancestros Y de la antigüedad La historia es cíclica Y siempre han querido Ciudadanos tontos Porque son los que no protestan Y los que no molestan Pero bueno No es el caso De Fuenbrada Insisto Porque con estas Fuenbecas Yo creo que además Si esto se llega En las urnas Hablarán el próximo día 24 de mayo Evidentemente Pero si se llega A poder efectuar Que lleguemos Hasta los universitarios Será fantástico Porque mucha gente Está quedando en el camino Es una pena Eso es un reto A mí me gusta mucho La utopía práctica Pero entonces ya no es utopía Claro Porque se lleva a cabo Yo siempre digo Que la utopía Son 10 metros Es decir Entonces uno llega A la utopía Que se ha puesto A los 10 metros Y la utopía Se retira a otros 10 metros Y hay que seguir trabajando Dijémoslo en sueños prácticos ¿No? Sueños prácticos Bueno más cuestiones Ha hablado usted precisamente De los mayores De nuestros mayores Ellos también En esta ciudad Tienen un hueco importante Un espacio importantísimo Es más Se están creando nuevos centros Como el Ferrer y Guardia Próximamente Para estos mayores Hace poquito se inauguraba También otro centro más Es decir Nuestros mayores están cuidados Porque son parte fundamental Y sustento de una sociedad En la que luego los jóvenes Tenemos que aprender Bueno ya Me incluyo yo Soy un alcalde Esto está muy mal Los que vienen más atrás que yo ¿No? Tienen que aprender Desde joven ya no tengo nada Bueno una sociedad Que no cuida a sus mayores En este caso Pues es una sociedad no sana Moralmente ¿No? En ese aspecto sobre todo Y además es una generación De mayores en nuestra ciudad Que son los que levantaron Esta ciudad Cuando nadie daba por ella Por lo tanto Hay que ser generos en ese sentido Hace poco hablando Con una serie de alcaldes Y salió el tema De los mayores De cada una de las ciudades Y yo expliqué Que en cada barrio A través de una asociación Por distrito Pues hay un pequeño centro De mayores Que lo gestionan Los propios mayores Que luego contamos Con dos grandes centros Uno que gestiona La Comunidad de Madrid En la calle Grecia Y otro que gestionamos Propio al ayuntamiento Como es el Ramón Rubial Pero luego existe Esa infraestructura En cada barrio De que una asociación De mayores Gestiona espacios públicos Pero es que en este momento Como bien comentaba Estamos ya haciendo El centro de mayores Del barrio de Loranca Que está en construcción O sea, está En construcción En este caso Con una inversión cercana Y evidentemente Con mejora urbana También en su entorno Cerca de Un millón trescientos mil euros Esa es importantísima Esa inversión Porque también genera empleo Y que parte El ayuntamiento de Fuenlabrada No, no El cien por cien Es inversión municipal Y en este momento Hemos presentado Una vez que hemos rescatado Que hemos estado dos años Peleando con la Comunidad de Madrid Para que el colegio Julio, viernes Nos lo cediera Y poder trasladar Los equipos Que teníamos Y la UNED En el Ferreri Guardia El Ferreri Guardia Ya estamos trabajando Y lo hemos presentado Recientemente El proyecto técnico Que va a hacer La adecuación Para que el Ferreri Guardia Se convierta En un centro De mayores Pero a la misma vez En un centro cultural Del barrio antiguo Que yo creo que también Junto con la Casa de la Juventud O el centro 8 de marzo O la propia sede aquí De la Casa Regional De Andalucía Pues va a tener también Una capacidad De servicios públicos Importantes En esta zona Hablando de cultura Que me lo ha puesto muy bien Para poder hilar Efectivamente Con la verdad Tiene por cada 30.000 habitantes Una biblioteca Que esto es casi Un sueño Para muchos municipios Incluso más pequeños Que el nuestro Y que bueno A mí me parece Muy importante Seis centros Seis teatros En este caso Hay que recordar Que el centro Tomás y Valiente De arte Tomás y Valiente Es el segundo Considerado en Europa Como uno de los mejores Centros Yo creo que en este sentido También están cubiertas Las expectativas No solamente por eso Señor alcalde Si me permite Que le añade un poco más A la pregunta Porque hay una participación Directa del ciudadano Es decir Tenemos el teatro hecho aquí Es decir Se da lugar A que los ciudadanos Puedan mostrar Sus dotes Sus ganas Y que sean pues eso Ciudadanía ¿No? Por supuesto Es decir Eso es un orgullo Que tenemos que sentir Todos los folabreños Y folabreñas ¿No? El hecho de que Dentro de las ciudades De más de 100.000 habitantes De toda España La ratio por habitante En cuanto a bibliotecas públicas Y teatros públicos Es folabrada Está a la vanguardia Está entre los primeros En este sentido Por no decir el primero Por no Que los oyentes No vean que La petulancia No vamos a olvidar De la petulancia Florado Con esta política cultural Que llevamos Muchísimos colectivos ciudadanos Digamos En expresión artística En danza En música El tener la mayor escuela de música De una ciudad De 200.000 habitantes Con cerca de 1.400 participantes Desde las edades Más tempranas Hasta los mayores Yo creo que nos tiene Que sentir orgullo Porque lo hemos conseguido Entre todos los Los folabreños Esto no solamente Lo hemos conseguido Aquellos que ocupamos Cargos de responsabilidad política Lo hemos conseguido Entre todos los folabreños Y esto es lo que no se debe parar Esto es lo que Yo sigo soñando cada día Una folabrada mejor Y en ese aspecto Pues lógicamente Tenemos que seguir Y apostar por la cultura Cuando uno va A inaugurar una exposición Al Tomás y Valientes Algún artista De artes plásticas Relevante A nivel nacional Y a nivel internacional Pero a la misma vez Ve que se está inaugurando Una exposición De un colectivo ciudadano De Fuenlabrada En el mismo espacio Eso es para sentirnos Orgullosos Porque tiene Hemos promocionado A todos esos colectivos No es un centro frío Donde solamente Es para una élite Intelectual Y cultural Sino que el ciudadano Tiene también Los puntos de expresión Artística En el propio centro Tomás y Valiente Puede ver Una obra Digamos A la vanguardia Consolidada Y de la más importante Con los mejores actores De este país También de aquellos Que exponen De premios nacionales En pintura O en alguna otra Faceta artística Pero eso de ver también Luego también Una exposición De pintores De Fuenlabrada A mí me llena de orgullo Un teatro hecho aquí Estos grupos Fantásticos que hay Teatro y música Que son geniales En este momento Hay también Un número muy importante De colectivos A través Que son alumnos Y alumnas Que han pasado Por la escuela de música O permanecen En la escuela de música Que han creado Sus propios colectivos Con una alta calidad En ese sentido Yo creo que eso La apuesta que hemos hecho Por la cultura En Fuenlabrada Está siendo un referente Y el Tomás y Valiente La verdad es que Se ha puesto En este momento Está a la vanguardia De los grandes centros Polivalentes Culturales De este país Como le digo Según yo he podido leer En muchísimos medios El segundo en todo grupo Que yo creo que es un logro Muy importante Los estudiando otros Que usted ni siquiera sabía Todo hay que decirlo Bueno Hay un tema Que yo creo que es sangrante Lo que está ocurriendo En este país La violencia de género Desde el Ayuntamiento De Fuenlabrada No se ha escatimado Ni un solo esfuerzo Porque no puede morir Nadie más Porque hay que luchar Por la igualdad de derechos Entre hombres y mujeres Y yo creo que esto Es un punto importante En el que tenemos que incidir Porque se ha hecho Política de igualdad Se hace política de igualdad Y se lucha Por la libertad de la mujer Bueno Hacemos política de igualdad A pesar de las trabas Del gobierno de España Quiero recordar Que la ley Que ha hecho el gobierno De reforma local Nos quita las competencias En igualdad Yo he llegado A un compromiso Con los colectivos Que defienden la igualdad Y que trabajan por la igualdad En nuestra ciudad De seguir manteniendo Las políticas de igualdad De esta ciudad Porque me parece Que en este momento Tiene que ser uno De los referentes Y sobre todo Para los socialistas Que en cierta medida Pues hemos sido impulsores De muchas leyes A niveles nacionales Para facilitar Esa situación Por lo tanto Nosotros vamos a seguir En ese sentido Hemos aumentado Los presupuestos Todos los años En lo que tiene que ver Con política de igualdad Aquí tengo que hacer Un paréntesis En rendir un homenaje Un homenaje A cientos de mujeres De Fuenlabrada Que trabajan en colectivos Que trabajan en asociaciones Que trabajan en todo tipo De acción ciudadana Que realmente Están haciendo una labor Muy significativa Y además Una labor muy pedagógica Ante esta situación Para que se consiga Unas mayores cuotas De igualdad Y sobre todo También Creo que hay que trabajar Entre todos Con una lacra Que tiene nuestro país Como es el tema De la violencia machista En ese sentido Y que realmente Pues a mí me parece Que el trabajo Que se está haciendo Desde la concejaría Y desde el consejo local De la mujer Es digno de destacar Darle un dato También que me parece Significativo Este próximo fin de semana El partido socialista Obrero español Celebramos la convención Municipal Que es donde vamos A debatir El programa electoral De los socialistas Para todos los municipios españoles 400 puntos Que ha presentado usted Ni más ni menos Bien Yo le tengo que indicar Que el 70% De las iniciativas Que van en ese programa A nivel federal En todo lo que llamaríamos El área social Desde igualdad Mujer Deportes Cultura Juventud Educación Sanidad Consumo Son iniciativas De los socialistas De Fuenlabrada Algunas que ya llevamos A la práctica Y otras nuevas Que yo creo que es importante Y creo que nos tenemos Que sentir orgullosos Porque además También hay que indicar Que muchas de esas cosas Que hemos ejecutado En el ayuntamiento Y que vamos a ejecutar Son hechas propuestas Por propios vecinos Es decir Que la gente quiere participar De hecho lo hablábamos Creo que en alguna otra Entrevista anterior Recuerdo que una persona Con una discapacidad Usted le propuso Una serie de cuestiones Y se llevaron a cabo No recuerdo exactamente La turra No El programa electoral Va de una forma Consensuada y concertada Con los colectivos De discapacidad Realizar un nuevo plan En cuanto a las personas Discapacitadas De nuestra ciudad Y si fue la propuesta De un vecino Que usted acogió Y estudiaron Y demás Por ejemplo Este vecino decía Uno de los grandes problemas Que hay Esto es cierto Porque aquí también Quiero hacer un paréntesis Y hacer un llamamiento A los ciudadanos Que respeten también Lo que son las plazas De minos válidos Para los vehículos En este caso Pues planteaba De que tendríamos que hacer Una especie de ratio De plazas De aparcamiento Para personas discapacitadas Barrio por barrio Eso me pareció Interesantísimo Porque es posible Que a lo mejor Tengamos algunos déficit De ratios En este sentido Que esté dificultando Lo que es la situación Pues lo vamos a hacer Y esto fue una propuesta De un vecino Que lo hemos convertido En un plan integral Pues hemos hecho Un gran esfuerzo Llevamos años En algo tan importante Como es en romper Barreras físicas En lo que es la ciudad Que facilite Lo que es El tránsito Del peatón Y de las personas discapacitadas Y de las personas mayores Pero debemos hacer más Yo creo que hay que hacer más Y eso va a estar incluido Por lo tanto Va a haber inversión pública Para que corregir Aquello que quede O también para corregir Aquello que pueda ser De efecto eso Y yo creo que en ese aspecto Esa es una iniciativa Y además Esa iniciativa De ese vecino Tengo que indicar Que lo hemos plasmado En el programa nacional Es decir Donde vamos Si los ayuntamientos Donde gobierna El partido socialista Se van a comprometer A realizar un plan integral Para las personas discapacitadas En todos los municipios Donde gobierna El partido socialista Es decir Que se lleva a cabo Aquello tan primitivo Pero tan real Que el pueblo Siempre tiene la razón Pues no cabe la menor duda Pero hay una cosa Que decía antes Yo es que me considero Un ciudadano más De Fuenlabrada Esto Es decir A veces Con el tema de la política Yo creo que todavía Tengo mirada De vecino Cuando voy por los barrios En un brete Le voy a poner Opinión Sobre nuestros candidatos Tanto a la Comunidad de Madrid El señor Ángel Gabilondo Como a la Alcaldía El señor Carmona Y le voy a englobar Toda la pregunta ya Para resumir Y así que usted lo diga Todo como le nazca ¿Qué le pareció La intervención Del secretario general Del Partido Socialista Obrero Español En el primer congreso En la actuación En el congreso Y la actuación El señor Rajoy Bueno Me voy a ahorrar yo Mi opinión Por supuesto Le pido la suya Bueno Si se está refiriendo Al debate del Estado De la Nación Yo creo que los medios Y la opinión pública Reflejó lo que pasó allí Se vio claramente Una persona sólida Como es Pedro Sánchez Inclusive con propuestas Era su primer debate Algo que no es fácil Por supuesto Y se vio A un presidente De gobierno Fuera de sí Desdibujado Crispado Insultón En este caso Eso no es muy de recibo Y entonces Bueno pues realmente Alguien que además Siempre los que son presidentes Parten con una determinada Ligera ventaja Porque conocen más Conoce los datos Conoce la situación En este caso Fue bajo mi punto de vista El Partido Popular Era para que se lo hiciera mirar Y desde luego Yo estuve muy contento Pues con este caso Con el debate Que hizo Pedro Sánchez Segundo Me preguntaba usted Por los candidatos Autonómicos Bueno Nadie va a cuestionar La solvencia Intelectual La solvencia De gestión Cuando fue ministro De educación De Ángel Gabilondo Es decir Una persona solvente Una persona seria Rigurosa Y que realmente Pues yo creo Que está en condiciones De hacer un gran proyecto Para el conjunto De la Comunidad de Madrid Y yo diría Que además Los ayuntamientos Le necesitamos Porque El gobierno De la Comunidad de Madrid Del Partido Popular Tanto de Esperanza Aguirre Como de Ignacio González Ha vivido a espalda De los ayuntamientos Ha vivido a espalda De las ciudades Y yo creo que eso Ángel Gabilondo Lo tiene muy interiorizado De que sin la participación De los ayuntamientos No se resuelven No se resuelven los problemas En la Comunidad de Madrid Y respecto A mi compañero Antonio Carmona Yo diría Que es una máquina A mí me tiene Sorprendido En positivo Yo ya le conocí Hace muchos años Y sé de la capacidad De trabajo De Antonio Carmona Y cómo Se está trabajando Plaza por plaza Rincón por rincón Sus propuestas Y defender El tema De los madrileños Yo tengo gran esperanza En el tema De ambas candidaturas Tanto de Ángel Gabilondo Como de Antonio Carmona Porque Madrid En la Comunidad Necesita Ese tipo de presidente Un presidente De todos De todos Y para todos Y no un presidente Que comience Con la ley Con la reforma laboral Y acabe con la ley Como usted bien apuntaba El otro día Y entonces necesitamos Un presidente De todos Y para todos Él se presenta En la candidatura Del Partido Socialista Pero me consta Que su perfil Político y personal Quiere ser el presidente De la Comunidad Autónoma de Madrid De todos Y de todas Y Antonio Carmona Pues es una persona Que además Madrid Necesita En este En este Sentido Necesita Una persona Capaz De impulsar Ilusión En el Madrid En la ciudad de Madrid Y yo creo que eso Antonio lo da Y es muy trabajador Y además Tiene un papel Complejo Y difícil Por una siguiente razón Porque la economía Del Ayuntamiento de Madrid Es de las Es de las más complejas Casi complicadas Del conjunto Es el 25% De la deuda De los ayuntamientos españoles Por lo tanto Está difícil Pero yo estoy convencido Que Antonio Carmona Es capaz Hemos hablado En muchas ocasiones Ambos En muchos casos Me dice Que estáis haciendo En Folabrada Como habéis conseguido Las cuentas saneadas Como tal Y yo creo que Bueno pues en lo que se le pueda ayudar Ojalá le podamos ayudar En esa dirección Pues ahí estoy Y a su servicio Pues señor alcalde Primero gracias Por habernos Cedido su tiempo Por habernos contado Todo esto Yo solamente le puedo decir algo Que pase lo que pase El día 24 Siga creyendo En las utopías prácticas Muchas gracias Pues nada Muchas gracias a ustedes Muchas gracias